bueno está la cañita la silver shank en 420 acción 200 gramos una caña muy 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 económica de línea f para iniciarse perfecta viene con su fundita con un naranja así muy bonito la terminación que tiene para tener para el precio que tiene esta caña está súper bien vamos está muy chulo muy bonita 660 gramos pesa pero ya os digo que es una caña muy muy económica